Ya estamos de regreso y lo hacemos con actualización T13, hay información de última hora, lamentable, tiene que ver con el resultado de un ataque armado. Esto ocurrió hace apenas unos minutos en la zona 1 capitalina, específicamente en la tercera calle y sexta avenida del centro histórico. Lamentable, esta persona se conducía a bordo de una motocicleta cuando fue atacado a balazos. Como observamos, bomberos municipales llegaron rápidamente a este lugar, pero ya nada se podía hacer por esta persona. Lamentablemente había fallecido prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas. La víctima mortal ha sido ya plenamente identificada, respondía al nombre de Nilsson Antonio Ortiz Aragón. Tenía 25 años de edad, nuevamente el nombre, Nilsson Antonio Ortiz Aragón, de 25 años de edad, atacado y asesinado en ese sector del centro histórico hace apenas unos minutos. Tercera calle y sexta avenida de la zona 1. Muy cerca de este lugar, horas antes, se produjo otro ataque armado. Más adelante le vamos a llevar también el detalle de esa lamentable noticia porque es la situación, lo que está ocurriendo también en el centro histórico. Tenemos también conocimiento de operativo por parte de agentes de la Policía Nacional Civil que ya están en este lugar, tratando también de dar con el paradero de los responsables de asesinar a esta persona. Importante actualización T13, lo que ocurre de 21 a 22 horas. Usted lo conoce de primera mano en T13 Noticias.